Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos hemos pasado Ubuntu, a ver si aquí podemos instalar el Arduino Cloud Ion Lo descargamos y a ver como se instala aquí Porque esto es Ubuntu, pues esto es de archivadores A ver si el vector de archivadores lo abre Si Ah, lo tengo que extraer, ¿no? El descarga, un Postar archivo, RAM No, esto no lo puedo ejecutar, ¿no? Y esto Anda, esto sí Venga, adelante Acepto el acuerdo, adelante Donde me lo quiera instalar está bien Ya está, instalado Y además sale aquí, y no se va No como en Windows Pues nada, ya está instalado Venga, vamos a subir este vídeo y ahora seguimos